Creo que nunca puede ser un error, ni tampoco un saludo a la bandera, cumplir primero con un compromiso presidencial que se asumió desde el día uno y en el programa presidencial, y dos, responder a la confianza y a la buena fe de todos aquellos miles de chilenos que participaron elaborando las bases ciudadanas con las cuales se construye este proyecto de nueva constitución. Distinto es si es que el nuevo gobierno, por decisión de la gente, va a cerrar este debate constituyente o lo va a continuar. Y esa es una decisión que no tiene que tomar la presidenta actual, sino que el nuevo gobierno. Por consiguiente, me parece que lo que busca este proceso de nueva constitución y esta propuesta de nueva constitución, es abrir un debate. Y hoy día se ha consultado respecto del cambio, de la duración de los periodos de ejercicio parlamentario y presidencial. Y me parece que gran parte de los chilenos y chilenas y también de la academia y de los expertos establecen que Chile no puede tener cambios tan importantes cada cuatro años y se ha buscado concordar y también un diagnóstico en torno a que los periodos presidenciales y parlamentarios de cuatro años son excesivamente cortos. Y por eso a mí me parece razonable que se pueda extender el periodo presidencial a un periodo un poco mayor, de cuatro a seis años, lo cual sin duda permitiría abordar demandas que son muy sentidas por la ciudadanía y que a veces por la estrella del tiempo nos alcanzan a materializar, pero sin reelección, lo cual también contribuye a que haya la renovación de cara y rostro que también el país necesita. Por supuesto que el Parlamento debería ir en sintonía con ese periodo presidencial toda vez que un gobernante necesita un Parlamento que lo apoye para poder materializar esos cambios.